Para que el dibujo funcionara como un elemento más de la coreografía, tuve que prestarle atención a los pasos de baile de Daisy y complementar sus movimientos. Nos divertimos mucho. Lo más importante para decir es que este video fue una colaboración. Daisy bailaba y yo dibujaba, pero trabajamos en equipo. Cuando ella se movía, yo me inspiraba. Y mientras yo dibujaba, a ella se le ocurrían ideas increíbles. De eso se trata una colaboración. Si lo volveríamos a hacer, sí, mil veces. ¿Qué mirabas? Un video. ¿Un video nada más? Ya te dije que no tenés nada que hacer con ella. Bueno, yo te he dicho que no me voy a meter. Pero no me hables así o voy a cambiar de opinión. Bueno, bueno, no te lo tomes así. Ahora vamos a lo nuestro. Me quedé pensando en lo que me dijiste del esponsor. ¿Y? Y que lo mejor va a ser que lo hable con Marcos. Muy bien, primo.